Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica desde la moda de Cobra y tu Okitel K13 Pro. Para empezar hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo y luego después de eso mantenemos presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo y esperamos hasta que aparezca el modo boot. Suelto los botones y ahora para navegar en este modo usamos el botón para subir el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón para bajar el volumen y de estas opciones elegimos la opción la primera Recow Remote y confirmamos con el botón para bajar el volumen. Y ahora estamos en el modo Recow Remote. Para navegar en este modo usamos los botones para subir y bajar el volumen y confirmamos con el botón de encendido y de estas opciones elegimos Wipe Data Factory Reset, pulsamos el botón de encendido, ahora elegimos la segunda opción Yes, confirmamos y después de eso elegimos la primera opción de aquí que es Reboot System Now, entonces reiniciamos el dispositivo, pulsamos el botón de encendido y esperamos. Y como ves el proceso de restricimiento completo ya se ha finalizado. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego.